Vamos a venir a la charla. La charla va a tratar sobre, en particular sobre ClientSight, va a ser el final de la charla, va a ser el cierre del tema. Vamos a arrancar hablando un poquito sobre lo que es ingeniería social. ClientSight es una técnica muy utilizada durante los test de intrusión, durante los ethical hacking, y depende mucho de la ingeniería social. Por eso vamos a tratar de unirlos y vamos a tratar de explicar de qué se trata bien y para qué sirve. Recién me presentaron a mí, mi nombre es Claudio Caraciolo, soy de Argentina, tengo una empresa, soy socio en una empresa que se llama RootSecure, que tiene oficinas en Argentina y aquí, en Quito. Trabajo hace bastantes años haciendo ethical hacking, y en particular soy un apasionado por el tema de la ingeniería social, por lo cual estudio hace muchísimos años el tema. Y tuve la suerte de, junto a dos de mis socios, escribir un libro que se llama Ethical Hacking, metodologías para profesionales, digamos. La agenda más o menos ya se las contamos, pero para poder explicar mejor, vamos a tratar de ponernos en dónde estamos, vamos a tratar de ubicarnos en qué situación nos encontramos actualmente. Bueno, para los que no saben, digamos, estamos en la Campus Party, por las dudas, si alguno no se había dado cuenta o se quedó dormido, y es la Campus Party de Ecuador, digamos, que viene muy bien. Así que vamos a arrancar contando de qué se trata un poco la problemática. Ustedes habrán escuchado hablar del caso Wikileaks, y habrán escuchado hablar seguramente de esta persona. ¿Saben quién es? Geohot, ¿sí? Es el que hackeó la PlayStation 3, ¿sí? Es el que Sony buscó durante mucho tiempo, y gracias a eso Sony se ganó muchos enemigos que se dedicaron a destruir la PlayStation Network, en particular el grupo Anonymous. El grupo Anonymous es un grupo que existe desde hace varios años, no existió con el problema con Sony, sino que ya existía de antes, y tiene varias misiones en el camino, en su carrera. Muchas de ellas tuvieron que ver con filtración de información, con robo de datos y utilización de esos. Pero además, de casos como el de Wikileaks, que es un caso internacional, y que conocemos la implicancia de eso, empiezan a haber otros casos. Por ejemplo, en Argentina hubo algo que se llamó LeakyMails. ¿Qué es LeakyMails? Es como Wikileaks, pero en realidad lo que se expuso eran todas las documentaciones documentación del servicio de inteligencia de Argentina, se hizo pública. Entonces, uno podía saber a quién estaban investigando y qué información tenían de esas personas que investigaban, incluso información sobre sus familiares y demás. Por lo cual empezamos a ver que muchos ataques están relacionados con los problemas de fuga de información. Ahora, ¿todos estos ataques, se requiere mucho conocimiento técnico realmente para lograrlos? Curiosamente no, digamos así. Hay ataques que sí, son ataques muy complejos, después podemos llegar a charlar de algunos si quieren, pero realmente no es el problema de la complejidad del ataque, sino que la mayoría de las veces sucede por engañar a las personas, engañar a la persona que sí tiene acceso a esa información, para que de alguna manera me la dé, o para que haga algo que a mí me permita acceder a esa información. Y de eso se trata la ingeniería social en particular, de tratar de ganar esas confianzas. De hecho, acá ayer hubo una charla, que fue la de Kevin Mindy relacionada con eso, es uno de los ingenieros sociales más reconocidos en la historia, y hubo una charla también muy interesante de un amigo, de Seba, que se sorprende por la foto, en donde él habló de malware, en donde el malware también se utiliza para hacer este tipo de delitos, y en particular está muy relacionado porque uno tiene que convencer a la gente de que acceda o de que ejecute ese programa para que se infecte. La ingeniería social se basa siempre en eso, en tratar de convencerte a vos de que hagas las cosas. Ahora, hay algo que es importante que entendamos. Hay un manifiesto que es el manifiesto hacker, digamos un manifiesto muy viejo, donde una persona que estuvo detenida, lo escribió mientras estaba detenida, porque lo habían detenido por hacer hacking, y él escribió que sí, soy un criminal, pero mi crimen es la curiosidad. Y cuenta todo el manifiesto, es larguísimo el manifiesto, cuenta todo el manifiesto sobre que él en realidad no comete ningún delito, sino que trata de averiguar, de saber más, de investigar más, y que eso es algo que la sociedad no lo entiende. Ahora bien, a mí me surgen algunas dudas con respecto a esto. ¿Por qué? Porque yo coincido con el manifiesto, y coincido con las cosas que dicen ahí. De hecho, yo soy muy curioso, y por eso me dedico a esto hace muchos años. He desarmado y he roto muchas cosas, lamentablemente. Me he quedado sin muchos juguetes de chicos, por haberlos roto, para ver cómo funcionaban. Pero la particularidad de esto, es que en realidad, el objetivo de los que pensaban así, cambió. Esto era algo utópico, era algo que la gente quería hacer, los que se dedicaban a esto querían hacer. Algo de demostrar que sabía más, y de conocer más. Pero hoy en día, la mayoría de los delitos, como bien contaba Sebastián, oye, están relacionados con la plata, y no con eso. Si ya dejó de ser algo utópico. Pero bien, si igual seguimos analizando la historia, hay algunas cosas que nunca han cambiado, en realidad, y que a nosotros nos parece que sí, que todo tiene que estar atado a la tecnología, y en realidad está atado a la tecnología. Pero los riesgos siguen siendo iguales que en la vida real. Y eso es lo curioso de esto, que nosotros somos incapaces de defendernos, a pesar de que los riesgos son parecidos. De hecho, desde muchos años atrás, uno de los principales ataques está orientado a las personas. Antes, los sistemas estaban centralizados, y esos sistemas centralizados uno no tenía acceso, no existía internet, por ejemplo, no podía acceder remotamente. Entonces, ¿cómo atacábamos, o cómo comprometíamos una organización? Comprometiendo a las personas de esa organización, o el lugar físico de esa organización. Con el tiempo, esto fue cambiando, y se fue tratando de comprometer sistemas. Digamos, esto es algo que evolucionó. Sin embargo, hoy en día, las mayores técnicas de hacking no están relacionadas con exploits sobre los sistemas. No están relacionadas con una vulnerabilidad de Windows, o con una vulnerabilidad de Linux, o con una vulnerabilidad de Apache, sino que están asociadas con vulnerabilidades de las personas. Yo vengo escuchando en las empresas, en los colegios, y en un montón de lados, en donde se habla sobre la debilidad, digamos. La debilidad de la seguridad es el factor humano. En todos lados lo dicen. Es el eslabón más débil de la cadena. Hace años escuchó ese cuento. Pero realmente son muy pocas las empresas que han tomado esto en serio e hicieron campañas para revertirlo. De hecho, en las escuelas no se enseña. En las escuelas a los chicos no le enseñan seguridad en internet. Cómo navegar seguro, por ejemplo. Cómo no comprometerse. Entonces vemos que nos encontramos en un problema que es reiterativo, y que lo estamos enfocando mal. Ahora bien, ¿qué es lo que piensa un atacante desde esta posición? Si yo ataco un servidor que está expuesto a internet, cuando gano acceso a ese servidor, lo que gane es la información de ese servidor, o realmente pararme en ese equipo. Que ese equipo, por lo general, está en una red aislada. Es decir, que accedo hasta ese equipo. Y como mucho, al equipo de al lado de ese, a los que están alrededor de él. Pero, ¿qué pasa si yo logro comprometer la máquina del administrador de sistemas? Ya no accedo hasta a un equipo, sino que desde esa máquina puedo acceder a todos los servidores de adentro de la compañía. Y no solamente a todos los servidores, sino también a todas las PCs de todos los usuarios de esa compañía. Por lo cual, el objetivo se hace más grande. O sea, yo puedo tener mejores beneficios. Entonces, si eso es mucho mejor, ¿por qué me voy a concentrar en un exploit de un servidor en una de meseta, en una red aislada pública, si me puedo concentrar directamente en atacar a la persona, al administrador de sistemas, o al jefe de contaduría, o al jefe de pagos, o a la persona que a mí me interese, a la gente de recursos humanos? Es decir, que desde el lado de la ingeniería social, tenemos muchas más ventajas que desde el lado del exploiting directamente. ¿Por qué? El exploit puede funcionar o no. La ingeniería social es muy raro que no funcione. Si uno se entrena, es muy raro que no funcione. La ingeniería social tiene algunas particularidades. Y yo cuando la empecé a estudiar hace muchos años, lamentablemente esto, de la tampoco mi edad, no existía Google para preguntarle, digamos. Entonces yo tenía que preguntar a alguien que me cuente. Y yo recuerdo que cuando le pregunté a mi tutor sobre qué era la ingeniería social, él me respondió algo muy curioso, algo que yo no esperaba. Él me dijo, Claudio, si vos querés aprender sobre ingeniería social, te tenés que leer un libro de autoayuda. Le dije, ¿un qué? Un libro de autoayuda. Y yo dije, no, yo estudio sistemas, no tengo nada que ver con eso. Y él me dice, no, mirá, si vos querés realmente entender, léelo y después hablamos. Bueno, le dije yo. Y lo leí. Me leí un libro de autoayuda. Me hice traer uno de España y lo leí. Y en particular encontré algunas cosas interesantes. Tres. La primera de todas es que no me gustan los libros de autoayuda. La segunda es que el libro de autoayuda hablaba todo el tiempo del manejo de las emociones. ¿Sí? Cómo manejar mis propias emociones y qué eran las emociones. Y la tercera era que hablaba sobre cómo esas emociones mías podían influir en las demás personas. Que si yo estaba contento, contagiaba esa alegría. Que si yo estaba triste, contagiaba esa tristeza. Entonces, salí con todo ese conocimiento que había adquirido de ese libro y fui a ver a mi tutor de vuelta y le pregunté. No entendí. ¿Qué es la ingeniería social? Y él me miró y me dijo, es fácil. La ingeniería social es el arte de convencer a las personas para que hagan lo que vos quieras. Si vos lo convencés y él se queda contento, usaste esa ingeniería social. Si vos le pusiste un arma, estás cometiendo un delito, me dijo. Entonces, en base a eso, me recomendó otra serie de libros y es un libro que nunca voy a olvidar. Es un libro que no tiene nada que ver con hacking. Nada que ver con hacking. Es de esta persona que se llama Dale Carnegie. Él escribió, es una persona que ya falleció, que escribió varios libros que se usan en las carreras de comercio. Nada que ver con sistemas. En las carreras de negociación. Y él escribió un libro que es cómo hacer amigos e influenciar a los demás. Y en ese libro hablaba sobre seis puntos. Seis puntos básicos. Esos seis puntos decía cuando usted entablezca una conversación y se ponga a hablar con alguien, interésese seriamente por lo que esa persona quiere saber. Entonces, hable de cosas que a él le gusten saber. Que quiera saber. La segunda es sonría. Si vos le sonreís, te ganás la confianza de esa otra persona. Si vos le hablás de mala manera, seguramente te va a tratar de mala manera. Ahora, como la técnica de negociación es tratar de generar una buena relación, estos son algunos tips. El tercero dice que el nombre es un factor vital. Fíjense ustedes, piensen ustedes, ¿cómo se sienten cuando van a un hotel o cuando van a una estación de servicio y alguien les dice señor Claudio, mucho gusto, o Claudio, aquí tiene tal cosa, o Claudio, lo otro? Es mucho más cómodo que si me dicen aquí tiene. Nada más. El nombre hace que yo escuche de otra manera. Eso es una... Incluso ni siquiera es consciente. Pasa en nuestra mente inconscientemente. Otro de los puntos es anime a que los demás hablen de sí mismos. Esta es una técnica muy utilizada. ¿Por qué? No solamente en la parte de comercio, sino en la parte de ingeniería social. ¿Por qué? Porque si yo hablo solamente de mí y de mis gustos y de mis herramientas, cuando termine de hablar la otra persona no va a querer seguir hablando, se le acabó la conversación. Entonces yo lo que tengo que hacer es que él hable y cuando él habla yo tengo que llevarlo siguiendo estas técnicas para que la conversación se vaya hacia lo que yo quiero y no hacia lo que él quiere. Digamos, ¿sí? Por el otro lado, dice, hable pensando en lo que le interesa a los demás. Muy parecida a la primera. ¿Por qué? Porque si yo en esta conversación lo trato de llevar a que me diga su contraseña y le pregunto ¿cuál es tu contraseña? No me la va a decir. Digamos, ¿sí? Ahora, si yo, como vamos a ver en un ratito, le muestro algo que a él le puede llegar a interesar, va a poner la contraseña donde yo le diga que la ponga. Definitivamente. Y de eso se trata. Y por último, haga que la otra persona se siente importante. Y esto, más de uno debe tener algún jefe o algún profesor de escuela que le habrá dicho muy buen trabajo que hicieron un desastre. Muy buen trabajo. ¿Por qué? Porque lo que están tratando de hacer es que no te desanimes. ¿Sí? Ahora, cuando uno está en una situación como esta que está negociando, es importante que la otra persona no se desanime, no pierda las ganas de seguir esa conversación. ¿Sí? Entonces, pensando en todo esto y ya habiendo explicado estas definiciones de la ingeniería social, cuando uno piensa en la ingeniería social, tiene que pensar que la idea es que alguien me va a vender algo así diciéndome que este es el maestro Yoda, por ejemplo. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa con la ingeniería social de la nueva escuela? ¿En qué cambia con la vieja escuela? En realidad, el cambio es muy sutil. En la vieja escuela no se usaban herramientas. O sea, las conversaciones eran persona a persona o a través de un teléfono o a través de una carta, digamos, pero no había herramientas tecnológicas. En cambio, en la nueva escuela, uno lo que trata de aprovechar es todo lo que tiene a sus manos, todo lo que tiene a su alcance. Desde las redes sociales hasta las herramientas técnicas de hacking que existen para eso. Y es así que empezamos a ver muchas formas de ingeniería social y de engaño, como por ejemplo el típico phishing. Digamos, este es un caso de un phishing a un banco, ya se imaginarán cuál es. Digamos, y en este banco en particular, cuando ustedes hacían, ingresaban al banco, ponían sus datos, ni importa qué usuario y password ponían, les aparecía este cartel, que lo que les pedía era todos los valores de la tarjeta de coordenadas, era para robar la tarjeta de coordenadas. Una tontería, digamos, pero cayó muchísima gente en esto, porque ellos pensaban que estaban entrando a su cuenta bancaria. Pero el tema de la duplicación de sitios no es algo tan complejo, vamos a tratar de verlo en un ejemplo. hay un... ¿Hola? ¿Se escucha? Sí. Hay un grupo de personas que desarrollaron un framework que se llama ZET. Ese framework permite hacer ataques de phishing. ¿Sí? Vamos a verlo funcionar en dos partes. Primero, les voy a mostrar un ejemplo de un sitio de phishing cualquiera hecho por mí. Digamos, uno lo que trata de hacer es convencer a las personas, como les dije antes. Entonces, ¿cómo lo podemos convencer? Obviamente, una forma es que entren a sus cuentas. Pero no siempre lo que a mí me interesa no siempre lo que a mí me interesa está relacionado con su cuenta bancaria. Hay veces que me gustarían otras cosas. Me levanta. A ver. Por ejemplo, en una campaña en una compañía, ¿qué es lo que hicimos nosotros? Lo que hicimos nosotros fue mandarle un mail a todos los usuarios de esa compañía haciéndonos pasar por el área de seguridad de la compañía. ¿Cómo hicimos eso? Entramos a una página web de esta que se pueden mandar mails anónimos y yo puedo poner el nombre de usuario cualquiera. Por lo cual, puse el nombre de usuario de la compañía de la gente de seguridad de esa empresa. Y les mandé un mail diciéndoles campaña anti-phishing. ¿Sí? ¿Qué les puse en la campaña anti-phishing? En el mail decía como sabemos que hay muchos casos de phishing que nos están perjudicando nuestra empresa que piensa en nosotros ¿sí? Desarrolló un sistema para controlar la fortaleza de nuestras claves. Entonces, entrá acá y probá. Entonces, la gente venía entraba acá y colocaba su usuario y contraseña. Claudio, por ejemplo, una contraseña bien segura un 2-3-4. Pero inmediatamente después de eso les aparecía otra pantalla. Vamos a ampliar un poquitito acá. Les aparecía otra pantalla que les decía ok, volvé a introducir tu contraseña que vamos a probar qué tan fuerte es. Entonces, ellos escriben por ejemplo, Pepe y dicen no, mirá, tu contraseña es muy débil. Abajo les pone consejo de seguridad. ¿Para qué? Para que no sospechen, pobres. Entonces, es una aplicación sumamente funcional que cualquier usuario podría pensar que es propia de su empresa. Y a medida que le vas agregando cosas va cambiando. Eso, y te va diciendo cuántos días un atacante tardaría en robártela. Lo que la víctima no sabe es que en realidad ya se la robamos la contraseña. ¿Sí? Entonces, si yo por ejemplo entro ahora. Ah. vamos a visualizar el archivo PASTEXT. Ahí vemos que la persona que entró a ese engaño puso Claudio 1, 2, 3, 4. Sí, si lo hacemos de vuelta para que vean que es real ponemos Pepe 1, 2, 3, 4, 5. Iniciar. Epa, se me fue la pantalla. Y si visualizamos de vuelta, ahí está, usuario y password. ¿Sí? Es decir, una forma muy sencilla. ¿Qué les di? Lo que ellos esperaban que la empresa les dé. Un sitio para probar su contraseña. Digamos así. Es decir, lo que yo tengo que pensar es que la otra persona le podría llegar a servir. Yo les hablaba al principio, les contaba que hay otra herramienta que se llama Set que automatiza muchos ataques. Y vamos a probar qué tan automatizados son. Vamos a apagar esto primero. Listo. La cerramos también. Y ahora vamos a iniciar la herramienta. A ver, yo quiero que entiendan la complejidad de uso de esta herramienta. Por favor, preste atención porque es muy difícil de repetir. Me dice, elegí del menú. ¿Qué querés hacer? Vamos a atacar con ingeniería social. 1. Perfecto. ¿Qué querés hacer? Atacar al website. 2. Perfecto. Ahora me dice, ¿qué querés hacer? Robar contraseñas. 3. Perfecto. ¿Qué querés hacer ahora? ¿Y clonemos un sitio web o usemos un template? Vamos a usar un template si ya lo tenés creado para qué voy a clonar. Vamos, ¿no? 1. Y ahora me dice, ¿cuál querés imitar? El de Gmail. Perfecto. 1 de vuelta. Enter. Y vamos a hacer una prueba muy sencilla. ¿Vieron qué complicado no poner en funcionamiento esto? Me siguieron. Vamos a ver si no lo vuelvo a repetir si fue muy difícil. A ver. if.config está en la IP. 186. Vamos a hacer lo siguiente. Ahora vamos a abrir un navegador. y vamos a poner esa misma IP. Pero, cierre. 186. 65.20.22. Enter. Ah, vamos a usar otro navegador. Este no anda. 186.65.20.22. ¿No? ¿No? No. No, no necesita Java. Algo anduvo mal acá. A ver. Un segundito. Me parece que había apretado mal la opción antes. Ahora sí. Ahí está. ¿Qué tenemos? El login de Gmail. ¿Sí? O sea, con esos cinco pasos tengo el login de Gmail. Vamos a hacer una cosa. Voy a copiar este número para tenerlo para después. Pero vamos a suponer una cuenta que se llame pepe.gmail.com clave 123456. Enter. ¿Y qué pasó? Me mandó a otro lado. ¿Sí? Me mandó, en realidad, ahora sí, a la cuenta de Gmail. ¿Pero qué pasó del otro lado en el servidor? Nada, hoy no quiere andar. Bueno. Yo no quería ser menos que Sebastián, por eso hago que no me funcionen las demos hoy. A ver ahora. presidencia.gmail.com 123456. No, no tenemos suerte. Bueno, acá se me bloqueó un poco, después revisamos por qué. ¿Qué es lo que termina pasando? Aquí debajo directamente me pone usuario y password de las personas que fueron ingresando. Pero vamos a hacer una cosa, vamos a cortar esto y ustedes vieron que en esa IP, la que estaba puesta, el sitio web que teníamos era el de Gmail. ¿No? Vamos a hacer otra cosa, vamos a decirle de vuelta que vamos a usar la opción 3, 1, pero ahora vamos a usar la de Facebook. 4, Enter, Enter. Y si ahora miramos el navegador, en la misma IP que antes, ahí tenemos el sitio de Facebook. ¿Sí? Obviamente, si ponemos la contraseña y andaría, cambiaría, digamos. Ahora lo vamos a hacer, por ejemplo, con la de Twitter. 5, Enter. Vamos a actualizar aquí. Enter. Ahí está la de Twitter, no me termina de cargar las imágenes. ¿Sí? Pero ahí tenemos la de Twitter. Es decir, vieron que muy sencillo, de una manera muy sencilla, yo simplemente elijo opciones y me va cambiando el frontend. Pero si no, puedo definir uno mío. O sea, yo puedo decirle, copiame este sitio y me copia el sitio, o puedo decirle, tomá el sitio que yo acabo de crear y lo subimos arriba de la herramienta. ¿Sí? Entonces vimos que de una forma muy sencilla, alguien podría clonar y hacer ataques de phishing. Y esto está tan peligroso, hola, está tan peligroso, tan peligroso, que aquí mismo estamos corriendo riesgos. ¿Sí? Es decir, mientras yo estuve aquí, intentaron clonarme para hacer ataques de phishing. De hecho, a esta misma hora está esta persona tratando de dar una charla. ¿Sí? Hay que tener mucho cuidado con el tema de la clonación. A ver, continuemos con más casos de phishing. ¿Se escucha con esto? ¿Sí? ¿No? ¿Un poquito más de volumen? Ahí está, gracias. A ver, con respecto a esto, este es otro ejemplo de ataques de ingeniería social. A ustedes más de una vez le habrán preguntado cómo hackeo la contraseña de Hotmail de mi amigo, siempre, nunca de la novia y el novio. Y siempre es un amigo el que quiere hackearlo, digamos. En los foros de seguridad, en los foros de hacking, estas preguntas aparecen periódicamente, todo el tiempo aparecen estas preguntas. Obviamente, ustedes se imaginarán que si existiera una herramienta que pudiera sacar la contraseña de cualquier persona de Hotmail, de Gmail o de Yahoo, Hotmail, Gmail y Yahoo dejarían de funcionar. Porque hay muchísimos usuarios y dentro de los usuarios hay políticos, hay famosos, hay millonarios, digamos. Entonces, obviamente, no hay una herramienta que yo le doy doble clic y me da la contraseña. Lo que sí hay son técnicas para engañar a los usuarios para que ellos me las digan. Y una de estas es una de las preguntas típicas que se puso en un foro. En un foro alguien dijo, ¿cómo saco la contraseña? Y alguien le contestó y dijo, si vos querés saber la contraseña tenés que hacer tres pasos. El primero, mandá un mail a soptechrod120 arroba Hotmail como soporte técnico. Vamos, ¿no? Ok. Segundo, poné la palabra clave ping, claro, en el subject, porque él tiene una regla para crear los correos, digamos, perfecto. El tercer paso, él te explica, poné, en el texto poné, punto, 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 password sin la D, porque eso no es inglés, es parecido, pero no es inglés. ¿Sí? Seguí escribiendo y poné el nombre de tu propia cuenta. Voy a decir, ¿para qué? Si te la estoy mandando desde mi cuenta. Pero bueno, la ponemos, ponemos mi cuenta. Y sigue poniendo 35 ASC, porque usa método descifrado, seguramente. Y sigue, dos, tres, cuatro barras, guión, paréntesis, qué sé yo, un montón de códigos, porque esto es un algoritmo matemático que seguramente ninguno de ustedes conoce, que es capaz de descifrar cualquier clave. ¿Sí? Y después me pregunta, el nombre de tu cuenta, digamos, y la password de tu cuenta. Ok. Vamos a pensarlo de vuelta. No tengo la de mi amigo, pero sí tenés la mía, es buenísimo esto. ¿Sabe qué es lo más triste de esto? Esto está sacado por lo real y hay montones de ejemplos de este estilo, hay miles de ejemplos, pero lo más triste es que el 75% de la gente que cae acá trabaja en sistemas. Pero, ¿por qué? Si yo le pregunto a cualquiera de sistemas, ¿por qué pasa esto? O sea, yo le pregunto a cualquiera de sistemas, ¿vos pondrías tu clave en cualquier lado? Todos me dicen, no, no, mi clave es secreta, no, no, yo soy de la SIDE, no, no. Te dicen, ok, perfecto. Ahora, ¿por qué el 75% cae? Digamos, el 75% cae porque tiene que ver con lo que les contaba al principio, con las emociones. Cuando uno tiene algo que realmente desea obtener adelante, deja de prestar atención en el entorno. Entonces, no piensa en lo que está haciendo y lo hace. Si acá me dicen que me van a dar la contraseña de la persona que yo quiero obtener, pongo todos los datos que me pida, no importa, porque no estoy pensando. Esa es la característica que los ingenieros sociales explotan. De hecho, aquí tenemos tres ejemplos bien concretos con esto. El quién te admite, el quién no te tiene restringido, el quién no sé cuánto, siempre hay algún quién de algo. El quién te admite, por ejemplo, lo escucharon nombrar, levante la mano que sí. Poquitos. El quién te admite funciona así. El messenger tiene una opción que me permite a mí poner a alguien como no admitido. Por ejemplo, nosotros dos somos amigos, pero nos peleamos, no mucho, nos peleamos un poco. Entonces, como no nos peleamos mucho, no lo saco de mis contactos, sino que lo pongo como no admitido. ¿Eso qué significa? Que cuando yo me conecte a internet, él no me va a ver conectado, pero yo a él sí. ¿Se entendió? Ahora, vamos a pensar juntos un ratito. Si Microsoft hace una herramienta como esta y me da esta opción, ¿tiene sentido que le diga a él quién no lo tiene admitido? No. O sea, si es justamente para estar oculto, digamos, para no decir a quién no tengo admitido. Entonces, ¿qué hicieron? ¿Qué hicieron unos pícaros? Hicieron un frontend exactamente igual al del messenger, ¿sí? Y dijeron, ¿vos querés saber quién es el malvado de tu amigo que no te tiene admitido? Ven y ponés tu usuario y password acá. ¿Qué hacía la gente? Iba poniendo usuario y password y te robaban los datos para usar las cuentas tuyas. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? ¿Qué es lo que tenemos acá? Toda la técnica de ingeniería social está basada en pensar qué es lo que la otra persona quiere. Siempre. Siempre está basado en eso. Después, se apoya en la tecnología para hacer ataques, como por ejemplo en la herramienta que les mostré recién, en SET, que ya me arma todo el frontend. Pero si no estuviera, lo puedo hacer de otra manera. Digamos, ¿sí? Es decir, que no aten a los ataques de ingeniería social solamente a las herramientas. Ahora, si entendieron esta breve introducción al tema, vamos, más particularmente, a lo que es client-side. ¿Qué es client-side? Los ataques de client-side están relacionados con la evolución del pentesting. A ver, originalmente, cuando uno hacía un test de intrusión o hacía hacking, el objetivo era el equipo. O sea, atacar al router, atacar al servidor, atacar a la PC. Pero el objetivo era solamente el equipo, no la información que estaba adentro. Antes, estoy hablando hace muchos años atrás, ¿sí? Antes, el objetivo era ese. Entonces, ¿qué pasó? Las empresas que desarrollan sistemas operativos o que desarrollan componentes como los routers y demás componentes de networking, fueron evolucionando en conceptos de seguridad y fueron haciendo sistemas operativos cada vez mejores, ¿sí? De hecho, Windows NT4, una versión de Windows del año 97, cuando salió a las empresas, al mes tenía 50 vulnerabilidades. Al mes tenía 50 vulnerabilidades descubiertas, ¿sí? Windows 7, cuando sale al mercado, después de tres meses tiene tres graves, ¿sí? Esa es la diferencia, ¿sí? La diferencia en la evolución de todos los sistemas. Todos los sistemas se fueron haciendo más complejos. Entonces los atacantes, como se fueron haciendo complejos atacar a los sistemas operativos, tuvieron que cambiar de objetivo. Ya no podían atacar a la infraestructura, tenían que atacar a lo que estaba por encima y fueron al nivel de aplicación. Ok, vamos a atacar a todo lo que tenga que ver con aplicaciones directamente. Y ahí empezamos a ver una ola de descubrimientos de vulnerabilidades en aplicaciones, por ejemplo, los servidores de correo, los servidores de base de datos, etcétera, etcétera, que a su vez, con el tiempo se fueron corrigiendo y se fue armando un mejor esquema de desarrollo y de prueba para que salgan cada vez menos vulnerables. Sin embargo, los atacantes siguieron evolucionando y empezaron a atacar a las aplicaciones web, al mal desarrollo de aplicaciones web, que todavía en día, hoy en día, se sigue haciendo. De hecho, a la tarde, a las 6 de la tarde, hay un taller donde van a mostrar algunas demos de eso. Con la evolución de esos ataques, empezamos a ver y empezamos a darnos cuenta que todos los que trabajamos en seguridad defensiva empezamos a correr siempre detrás de la pelota, siempre estamos después de los ataques, siempre estamos después de las nuevas técnicas. Pero empezó a pasar algo curioso, que en los últimos años nos dimos cuenta de algo que es fundamental, que les voy a preguntar a ustedes, de todos los controles que ustedes conocen, por ejemplo, los antivirus, los antispywall, los firewall, los IDS, los IPS y demás, de todos esos controles que utilizan, ¿en cuál no necesitan la ayuda de un usuario? En todos. En todos, en algún momento, hay un usuario que es el que decide. Entonces los atacantes dijeron, ¿saben qué? No nos vamos a dedicar más a atacar aplicaciones, vamos a tratar de atacar directamente a los usuarios. Es decir, vamos a ir a lo que se conoce como la capa 8, el nivel cliente. Y para hacer eso, ¿qué ventajas tenemos? Es que desde ahora yo puedo estar parado afuera de la compañía y entrar directamente hasta la PC de un usuario sin tener que atacar un servidor antes. Y uno cuando empezó a maquinar estas cosas, decía, a ver, vamos a comparar ahora que ya hay una evolución de este mercado y de este tipo de técnicas, ¿cómo eran los pentés antes y cómo son ahora? Ustedes saben que cuando yo hacía los primeros pentés desde afuera de una organización, la probabilidad de éxito de ese pentés era del 93%. O sea, el 93% de las veces lograba acceder a las bases de datos de la compañía, a los sistemas de la compañía y demás. En los últimos años, en el mercado mundial, eso bajó, en los últimos 5 años, la probabilidad de éxito bajó del 93% al 12% de probabilidad de éxito. ¿Pero qué pasó? Cuando se inventó esta técnica, esa probabilidad volvió a subir con un 99% de efectividad. Es decir, que casi nadie evita este tipo de ataques. ¿Y saben un detalle importante? Por lo menos esto ya va a mi experiencia en los pentés, es que la mayoría de los test que hicimos, el que no cayó fue que no cayó porque cometí un error yo, digamos, cuando programé algo y no cayó porque no cayó en la trampa. En la trampa cayó igual, pero no pude obtener lo que yo quería porque me equivoqué en algo, en algún paso. Entonces, pensando esto, vamos a tratar de entender algunas cuestiones más que son fundamentales de esto del Client Site Exploit. El Client Site se dedica a aprovechar dos cosas, hay dos tipos de Client Site. El primero es el asociado a las personas, es decir, vos ejecutá algo, que es el que vamos a ver las demos en un ratito. Y el segundo es el que se aprovecha de las vulnerabilidades del software que está en las computadoras de las personas. Nosotros estamos acostumbrados a que por lo general en las empresas o en nuestras casas actualizamos el sistema operativo, actualizamos Windows con Windows Update o en las empresas se utiliza algún software como WSUS para actualizar todo el sistema operativo y las aplicaciones de Office, las aplicaciones de Microsoft. Sin embargo, el Client Site Exploit aprovecha todas las aplicaciones que están montadas dentro de una compañía, como por ejemplo el PDF, el software de PDF, el Acrobat Reader. ¿Cuántas organizaciones actualizan el Acrobat Reader? Muy pocas, porque no tienen cómo actualizarlo de manera centralizada. Una cosa es actualizarlo en mi PC, una sola, pero cuando yo administro una compañía y tengo que actualizar 600 máquinas, 1000 máquinas, 2000 máquinas, no puedo ir máquina por máquina actualizarlo todos los meses. Y lo mismo sucede con otras aplicaciones como por ejemplo aplicaciones que nos permiten ver video, que nos permiten abrir fotos, que nos permiten chatear. Todas esas aplicaciones son vulnerables. De hecho, esto es una captura de hace un ratito. Este es un sitio web que se llama ExploitDB, que es un sitio que está lleno de Exploit. Exploit son herramientas o código que está diseñado para explotar o aprovecharse de una vulnerabilidad existente. Yo lo que puse esta captura es por lo siguiente. Miren, la parte de arriba es ataques remotos. Fíjense, de los que tienen ahí, ¿cuántos son de Microsoft? De los de arriba, de los de Remote Exploit. Ninguno. De los que dice Local Exploit, ¿cuántos son de Microsoft? Ninguno. Y ojo, que no estoy diciendo que Microsoft es el que mejor hace las cosas, no, todo lo contrario, no estoy diciendo para nada eso. Si no, lo que estoy mostrando es una realidad del mercado. El desarrollo de Exploit se hace para todos los sistemas, para todos los software, incluso para los drivers de nuestras máquinas. Es decir, que si nuestros equipos o nuestros servidores tienen drivers desactualizados, alguien podría atacar esos drivers. ¿Cómo nos manda algo que nosotros ejecutemos y eso se aprovecha de ese driver? ¿Sí? Entonces, las técnicas de Cloud Insight Exploit, pensando en esto, tienen algunas curiosidades, como por ejemplo, con respecto a todo lo que es defensa en protección perimetral, digamos, qué situación se da en la gran mayoría de las empresas, que todo lo que tenga que ver con controles, gracias, todo lo que tenga que ver con controles, se ponen controles desde lo que entra a la compañía, o sea, desde afuera hacia adentro, pero se ponen muy pocos controles desde adentro hacia afuera. Por lo cual, un atacante, algo que puede llegar a hacer es enviar código a la víctima y que ese código se ejecute y genere una conexión saliente de la compañía. ¿Sí? Entonces, los firewalls lo van a dejar pasar. Esa es una de las técnicas más usadas. Por el otro lado, tenemos detección y prevención de intrusos con distintas formas. ¿Cómo trabajan los exploits que se pueden poner en estas técnicas de client-side? Se puede trabajar con lo que es cifrado y ofuscación. Es decir, el código se puede manipular para que las técnicas de lo que utilizan los IDS o incluso los anti-malware no los detecten y se vayan camuflando y si me lo detectan lo voy ocultando de nuevo y así voy generando nuevo código que se vaya ocultando. Por el otro lado, tenemos los endpoint security. Vieron los productos de endpoint. Digamos, que se utilizan. Yo tengo, bueno, después si quieren les muestro, ahora no hay tiempo para verlo en detalle, pero tengo una plaquita. Es una plaquita que se llama Placas Stens y que ayer algo mostró que vinde eso también. Son unas plaquitas que me permiten programar esas placas con un sistema con un lenguaje que se llama Arduino en donde yo una vez que la programo la hago pasar por un teclado. Es decir, que la conecto por USB a una computadora y la computadora lo identifica como un teclado y le instalan los drivers del teclado y el endpoint no lo analiza. ¿Por qué? Porque es un teclado. No va a analizar un teclado. Pero en realidad no es un teclado, sino que es una placa que tiene insertado el código que yo puse para que una vez que lo conectes haga eso y además me dé una conexión reversa. Por lo cual tomo control de ese equipo. Y obviamente ante la parte de falta de parches es la parte de aplicativos. Ahora bien, ya sé que se aburrieron con todo esto, así que vamos a ver alguna demo que espero que te sigan. Vamos a explicar un poquito la situación de esta demo. Para esta demo tenemos esta máquina que es una máquina virtual con Linux, es un backtrack en particular, es una distribución hecha para hacer test de intrusión, igual que la que vieron antes. Y esta otra máquina que es un Windows XP que es la víctima. yo lo que hice fue con esta herramienta con el backtrack que tiene un montón de herramientas entre ellas una que se llama Metasploit que es gratuita es de código abierto yo la descargué y generé tres archivos como resultado un EXE un Word y un PDF esos tres archivos tienen una característica que los tres archivos en realidad tienen código malicioso que me van a permitir a mí tomar control de ese equipo remotamente. Entonces ¿qué es lo que tenemos para trabajar con eso? Básicamente tenemos lo siguiente yo de alguna manera le hago llegar esos archivos a la víctima. Los archivos que uno normalmente le haría llegar puede ser por mail puede ser desde un link de descarga puede ser a través de lo que fuera digamos de un FTP de lo que fuera reemplazando un repositorio o sea si yo entro a una red de una compañía que tiene un disco compartido que se llama instaladores y yo tengo permiso de escritura ahí le cambio de los instaladores se le pongo uno mío en vez de dejarle el de ellos pero vamos a ver algo que es importante en estos códigos que yo generé lo que hice fue subirlos a VirusTotal ¿saben lo que es VirusTotal? ¿sí? levante la mano VirusTotal es un sitio web VirusTotal.com en donde yo puedo subir un archivo y eso me lo analiza con un montón de antivirus de motores de antivirus y después me saca un reporte diciéndome qué antivirus lo detectó y con qué nombre eso está bueno para cuando descargamos algo y queremos analizarlo yo les voy a mostrar los tres resultados pero antes de mostrar los tres resultados vamos a ir viendo cada una de las demos esta es la captura hecha hace un rato a las 12 del mediodía casi a la 1 del mediodía sobre el archivo .exe cuando yo hice con Metasploit mi archivo y le inyecté mi código ¿sí? se generó el .exe que lo subí a VirusTotal en VirusTotal lo escaneé y fíjense el detalle lo detecta el 83% de los antivirus por lo cual es poco efectivo ¿sí? es esperado este valor después vamos a ver qué pasa con el resto ahora bien vamos a ver qué es lo que pasa si alguien ejecuta ese código que es lo que nos interesa saber esta máquina que tenemos aquí está a la espera de una conexión ¿sí? para que vean con un poquito más de detalle vamos a poner la IP de esta máquina es la 4 ¿sí? y la IP de la víctima es la 5 esta es la 5 ¿sí? es un Windows XP ¿qué pasa cuando esta persona ejecuta este archivo? le da doble clic y no ve nada ustedes me dirán bueno pero ese archivo era fácil de ver porque aparte no tiene ni siquiera el iconito no importa acá abajo vamos a ver otros archivos que hacen exactamente lo mismo o sea simplemente está hecho como una demo esto ¿sí? ahora ¿qué pasó cuando yo ejecuté eso? fíjense que acá me dice me aclara se generó una sesión entre esa máquina ¡epa! ¿acá? entre la 4 y la 5 esto significa que la 5 le dio doble clic al archivo y la persona y la persona no identificó nada raro bueno salvo que no le abrió la aplicación porque no la hice abrir pero no identifica nada raro ejecutándose en su máquina y me da una conexión a mi reversa ¿qué puedo hacer yo con esta conexión? la verdad que no muchas cosas vamos a ver ¿se ve esa pantalla así? sí a ver lo primero que vamos a hacer es tomar esa sesión sesión menos i uno que es la sesión ahí dice metérpreter ¿qué significa metérpreter? esta herramienta que tiene control remoto de la otra PC lo tiene por una consola que se conoce como metérpreter justamente porque se ejecuta totalmente en memoria es decir que si yo hago forense en la máquina que tiene Windows XP no voy a encontrar ningún cambio ¿sí? es el atacante lo único que tiene que hacer es cuando sale de acá poner reboot para que se rebooté la máquina se reinicie la máquina y ya se pierde toda la evidencia de lo que se hizo ¿sí? pero ¿qué se puede hacer? a ver primero vamos a verificar que realmente esté conectado la otra máquina entonces le vamos a decir si sinfo ¿qué quiere decir? dame la información del sistema en el cual estoy conectado y me dice mirá el sistema se llama de sus Windows XP con este nombre ¿sí? le puedo decir por ejemplo decime con qué usuario estoy conectado getUserID y me dice estás conectado con el usuario administrador porque la otra persona estaba ejecutando como usuario administrador pero ustedes me dirían bueno pero en mi empresa yo no puedo no puedo ejecutar como usuario administrador porque está prohibido el usuario administrador entonces la consola que tendría es la del usuario común exactamente o sea yo ya no sería administrator sino que sería Claudio por ejemplo pero existe otro comando que se llama getSystem ¿sí? que ahora cuando le vuelvo a preguntar getUserID me dice ya no sos más el administrador ya sos System es decir que si hubiese sido Claudio ahora sería System también que es el System en Windows es el usuario con más poderes tiene más poderes que el administrador de Windows y es un usuario que utiliza el propio sistema operativo es decir que nadie se puede loguear con ese usuario pero yo ahora tengo esos privilegios ¿sí? es decir que puedo manejar por completo el sistema operativo hacer lo que yo quiera con ese sistema operativo tanto es así que por ejemplo vamos a ver algunas cosas puedo ejecutar PS que es listar procesos y ahí me listó todos los procesos de la máquina me dijo que procesos están en ejecución vamos a hacer una prueba en el Windows XP ustedes ven que está solamente esto abierto no hay nada más abierto ¿no? vamos a esta pantalla y le vamos a decir execute menos f calc.exe es decir que se ejecute la calculadora enter y si vamos del otro lado ahí está la calculadora ¿sí? pero también la podemos apagar por ejemplo kill 3,3,2,4 al proceso de la de la calculadora enter no, estamos a la calculadora ¿sí? es más puedo seguir haciendo más cosas como por ejemplo yo podría hacer algo que se conoce como hashdump ¿qué es eso? hashdump me trae la lista de todos los usuarios creados en esa PC ¿sí? los usuarios que están creados y el hash de la contraseña es decir que yo después podría utilizar una herramienta de cracking de contraseñas con este valor numérico que aparece aquí desde estos dos puntos hasta aquí y esa es la contraseña o sea lo que tendría que hacer es romper esa contraseña que con una herramienta la podría romper rápidamente pero no solamente eso sino que puedo seguir haciendo algunas cuestiones más como por ejemplo lo que se llama screenshot para que vean la eficacia del screenshot vamos a abrir una ventana o una herramienta a ver esta herramienta por ejemplo la dejamos abierta así a la mitad ¿sí? venimos acá y le ponemos screenshot enter esto tarda unos ratitos y ahí me muestra exactamente lo que está viendo en la pantalla la otra persona ¿se entendió? ¿seguro que se entendió? ok es decir que mi víctima podría estar en Haití y yo en Argentina y si estamos los dos conectados a internet yo podría hacer todo esto y mirar lo que él ve en la pantalla directamente ¿sí? y podría seguir jugando un poco más como por ejemplo podría llamar a algo que se llama Shell la Shell lo que hace es cambiarme al segundo modo en el modo metérprete yo estoy en memoria si yo me paso al modo Shell paso a trabajar en el disco de la máquina por lo cual cuando yo escribo Shell fíjense oh se me murió se murió la consola a ver bueno se lo muestro en el otro ejemplo digamos es igual en el modo Shell yo puedo pasar a la máquina y puedo una vez que estoy en el modo Shell crear usuarios de directorios y demás pero vamos a ver por ejemplo tengo módulos como por ejemplo use incógnito que cuando lo activo me agrega algunas opciones como por ejemplo la de add user add user ¿qué usuario voy a agregar? el usuario Claudio primero les voy a mostrar qué usuarios están creados my computer manager a ver ¿qué usuarios creados están acá? son estos ¿sí? vamos a ir a la otra máquina vamos a agregar el usuario Claudio con contraseña 1, 2, 3, 4, 5, 6 enter ahí me dice que se creó venimos a ver si se creó le damos refresh ahí está el usuario Claudio ¿sí? pero un detalle ¿qué privilegios tiene el usuario Claudio? oh ninguno no está agregado a ningún grupo por lo cual si yo me conecto a ese sistema con el usuario Claudio no podría hacer nada pero esta herramienta me da también add group ¿sí? y para agregar un grupo yo lo que tengo que decirles es agregame al grupo administrators al usuario Claudio en el host remoto ¿sí? admini... ¿sí? bueno no me lo quiere agregar bueno no importa es decir no funciona esto lo que hace básicamente es me lo agrega al grupo de administradores acá le debo estar pifiendo a alguien me lo está poniendo ahora bien se entiende que yo en realidad lo que tengo es control total del equipo y puedo hacer absolutamente de todo con ese equipo ah perdón le pifía al local group eso por no leer los mensajes de error me pasa vamos a pararnos de vuelta acá refresh doble click member of administrators ahí está ahora sí ¿sí? ahora bien ¿qué pasa con el resto de los documentos? yo les mostré lo que sucedía cuando la persona ejecutaba un exe pero como les dije antes el exe lo detectan casi todos los antivirus vamos a ver qué es lo que pasa cuando usamos un pdf cuando usamos un pdf la técnica es la misma yo levanto mi herramienta para que quede la escucha y si miramos y si miramos la captura de esa herramienta de ese archivo del pdf vamos a ver lo siguiente ¿se acuerdan del porcentaje? ¿no? en este teníamos el 83% lo detectó en el caso del pdf el 22% perdón el 52% es decir el mismo código puesto en un archivo pdf lo detectan menos antivirus si nosotros entramos en ejecución de eso vamos a ver lo siguiente en el pdf la forma del ataque es bastante evidente cuando yo ejecuto el pdf lo primero que hace no es abrir un pdf sino que me pregunta dónde lo quiero guardar por lo cual para un usuario sería sospechoso esto sin embargo un usuario en esta situación ¿qué es lo que hace? y le pone guardar así que tampoco se va a hacer mucho problema pero después de ese mensaje le pone otro error más que dice que habla sobre permisos de la aplicación y le pone un montón de códigos raros ¿qué hace un usuario cuando ve un montón de códigos raros? abre el archivo o no lo abre y lo abre la mayoría de la gente lo abre entonces le dan open cuando le dan open ven el documento pdf original o sea el pdf está y está el texto que estaba realmente pero a la vez del otro lado a mí se me generó una shell otra vez y puedo hacer exactamente todo lo mismo que hice antes de hecho me había quedado por mostrarles qué pasaba cuando yo escribía shell así que se lo pasamos sello en menos i espacio 1 qué lento que está eso no quiere ok 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 este ahora qué pasa con el caso del word en el caso del word si miramos a ver para que se vea mejor es el mismo código esa cantidad de antivirus lo detectaron captura de hoy es esto insisto vamos a verlo de vuelta a ver qué es lo que pasa en el sistema qué se ve cuando se ejecuta el word en vez de este archivo y esta shell nunca apareció la técnica es exactamente la misma quedamos a la escucha y cuando esta persona viene y ejecuta el word se va a encontrar con este mensaje este es el word que ejecutaría le da doble clic el office tarda en abrir porque tarda en abrir el office no porque este es un código malicioso pero mientras el office se abre del otro lado arranca la sesión por lo cual tenemos exactamente el mismo resultado en los tres casos nada más que en el word no se ve entonces cómo quedaría esto como técnica muy sencillo vamos de vuelta a la presentación y ya les vamos dando el cierre digamos en este caso la herramienta nunca es el problema la tecnología nunca fue el problema sino en cómo la usamos el cómo la usamos tiene que ver con la conciencia de los usuarios y con la forma que los atacantes tienen los atacantes lo único que tienen que hacer es convencernos a nosotros obviamente si yo te mando un .exe por mail nadie lo va a abrir de hecho es muy probable que las herramientas de detección me lo detecten por todo lo que vimos antes y nadie lo abra pero ¿quién de ustedes no abriría un word que yo les mande? si yo les mando un word que dice tomá el documento de el trabajo de la facultad o tomá el documento de tal cosa y es un word a nadie le parece sospechoso por lo cual ¿qué necesito hacer yo? hacerme pasar por gente que le interese abrir ese word por ejemplo acá tengo algunas capturas de algunos mails que hemos mandado ¿sí? modificando la empresa en este caso lo que hicimos nosotros fue detectar quienes trabajaban en sistemas y quienes eran certificados de Microsoft entonces una vez que los detectamos les mandamos un certificado de Microsoft pero hecho por nosotros o sea con nuestro código y en el mail que decía me hago pasar por Microsoft y le digo bienvenido ahora tenés una certificación nueva y le mando un word ¿sí? otro caso por ejemplo es a la gente de la compañía le hemos mandado una política de seguridad nueva nos hicimos pasar por el área de seguridad o por el área de recursos humanos por la que queramos y le mandamos la nueva política de seguridad de la compañía y le mandamos un word entonces la gente ¿qué va a hacer? recibe una política la abre ¿sí? otro de los casos es utilizar en vez de archivos utilizar accesos directos digamos acceso por URL y en este caso ¿qué hicimos? al dueño de una compañía al presidente de una compañía lo invitamos a formar parte del club del vino claro si al dueño de la compañía le mando una propuesta comercial o le mando un archivo que esté relacionado con la política de seguridad seguramente no lo va a abrir pero si le mando la invitación al club del vino o a viajar en el yate y es muy parable que sí la abra ¿sí? por lo cual pensando en todo esto y volviendo sobre mis mensajes la vida es muy peligrosa no por las personas que hacen el mal sino por las que se sientan a ver lo que pasa es una frase de Einstein que a mí me gusta mucho no nos quedemos sentados y trabajemos en remediar esto ¿cómo? aprendiendo aprendiendo estudiando y sobre todo comunicando el problema de no comunicar hace que el resto de nuestra gente el resto de nuestros conocidos de nuestra familia de nuestros amigos caigan en estas trampas ¿sí? por lo cual les dejo mis datos muchas gracias por el tiempo perdón por la demo que no salió después si quieren la vemos acá afuera en un ratito ¿sí? ahí tienen mis datos de mail y twitter y cualquier cosa quédense a la charla de un amigo que está a las 8 de la noche